Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Trato de desenvolverme, entre tanto sueño y vida No aguanto salite al que me golpea mi cara Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero Dejo de lado los sentimientos que se han humanos Ni siquiera dan la mano a quienes les va ganando Caras influentes, desplieguen de una experiencia herederos Caras vemos corazones, no sabemos cuando el juego se hace verdadero Te quemas con un fuego que juega contigo Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero El juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Día martes, a menos mal que no era 13 Pero no me importa porque no creo la mala suerte Así que me levanté y decidí participar del juego Pero sin dejar de lado los verdaderos Cuando el juego se hace verdadero Dentro de lo que tú llamas a realidad Podrías comportarte como un animal Cuando de esto eres el heredero Te quemas con un fuego muy violento Cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero Juego con el juego Cuando el juego se hace verdadero Bienvenido al laberinto eterno de fuego Compacucando en el juego verdadero Juego con el juego